Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de marzo al domingo 8 de marzo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres súper bien. Bueno, primeramente quiero recordarte el día 8 es el Día Internacional de la Mujer, donde pues festejamos a la mujer. Aquí en México se convocó para el día 9 de marzo un movimiento por todos los feminicidios que ha habido en México, donde están convocando a las mujeres a no laburar, a no presentarse, prácticamente a hacer acto de no presencia para que la sociedad valore a las mujeres. Entonces, bueno, prácticamente el lado masculino. Entonces, por otro lado, también se está viviendo un ambiente de cierto pánico y histeria por el COVID-19, el coronavirus. En México ayer o el día de hoy, se confirmaron ya dos casos como positivos en México. Y bueno, quería hacer algunos comentarios acerca de esto. Primeramente, no contribuye en nada el entrar en pánico. Pero nada. Acuérdate que somos energía y la energía se contagia. Y he dado ejemplos en videos anteriores acerca de esto. Es como cuando llegas a una fiesta o una reunión y todo mundo está de buen humor y está riendo y está de buenas, como se dice aquí en México. Y puede ser que tú hayas tenido un día pesado, pero conforme va pasando la velada, te va contagiando esa energía positiva. Igual es la energía negativa. Cuando la gente que ha pasado y que de hecho en ciertos países está prohibido hacerlo como falsa alarma, que estás en un teatro y alguna vez a alguien se le ocurrió, en plan de broma, gritar fuego y empezó a haber una histeria y un pánico colectivo, donde la gente se pisoteó para poder salir y sobrevivir al supuesto fuego que nunca hubo. Y hubo algunos muertos, o sea, gente pisoteada o asfixiada. Y bueno, por lo mismo hicieron esta ley donde queda prohibido, por lo menos en Estados Unidos, gritar fuego si es que no lo hay. Entonces, bueno, dentro de este tenor o esta lógica es lo mismo con el COVID-19. Yo creo que lo mejor es primeramente informarse, saber cuál es la situación real. Sé que a veces es difícil dentro de tanta noticia o tanta información que brota, cuál es la verdad, cuál es la noticia que realmente es verídica. Yo lo que hago es veo diferentes fuentes, veo de qué fuente proviene, si es una fuente fidedigna, si he leído en la nota varias veces de varias fuentes fidedignas, entonces asumo que realmente es cierto lo que estoy leyendo. Entonces, bueno, para la gente que tiene ahorita algo de preocupación, algo de pánico ante esta situación, quería dar unos consejos para que estén más tranquilos. Igual, si no lo quieres escuchar y quieres darle forward al video, hazlo. Ya cuando veas que estoy barajeando las cartas, es que voy a empezar con el oráculo. Pero se me hace importante el poder aportar algo positivo dentro de la sociedad. Y bueno, si tú estás preocupada o preocupado, te puedo dar los siguientes consejos. Siempre es importante tener limpieza e higiene. Entonces, bueno, yo de por sí tengo la costumbre, como tengo mascotas también, de lavarme las manos. Yo creo que me las lavo cada media hora. Toco a los animales, los acaricio y me lavo las manos. Antes de preparar los alimentos, después de ir al baño, ya sabes las reglas comunes. Pero igual, cuando regreso de la calle, me lavo las manos. Entonces, bueno, lo mejor que puedes hacer es tener esa base de regla de lavarte más regularmente las manos de lo que haces, lavártelas bien, secártelas también bien. Y ahorita están pidiendo no tener tanto contacto físico, de saludar de beso a la gente, etc. Entonces, bueno, esas son cosas con las que puedes prevenir un contagio. Por otra parte, de lo que estuve leyendo, si hay personas que ya están infectadas, que están contagiadas, que tienen un sistema inmunológico débil, son las personas más afectadas. Esas personas son las personas de la tercera edad que pueden llegar a ser más propensas a infectarse. No significa que lo lleguen a hacer. Pero, digamos, las personas de 80 años para arriba. Por otra parte, la gente con el sistema inmunológico débil, pues gente que tal vez tenga VIH y no esté empezando un tratamiento o no le esté funcionando el tratamiento, y sepa que sus células CD4 y CD8 no están en donde deberían de estar, en los niveles que deberían de estar. Gente que tiene tratamiento con cáncer, donde también baja el sistema inmunológico el mismo tratamiento. Entonces, bueno, cada quien que esté viendo este video, que sepa que está en esta situación, pues es más propensa. Esto no significa que te vaya a tocar, pero si sabes que eres más propensa o propenso, entonces ten un poquito más de precauciones. En el tema de, bueno, lo que quería decir, la gente que está infectada, de lo que he leído, el tratamiento que está funcionando momentáneamente y muy bien, es un medicamento que se llama interferón, y hay diferentes tipos de interferón. La verdad, ahorita no me acuerdo de memoria, creo que es 2-alfa. Ahí sí hay que checar, el laboratorio que lo fabrica es Shering. Y este medicamento ha funcionado muy bien con los pacientes que han estado graves. Lo que hace el interferón es que sube el sistema inmunológico. Entonces, te comento esto por si te encuentras en esta situación, o un familiar de estar hospitalizado y que está sumamente grave. A veces a los médicos, pues se les borra la información, no tienen suficiente. Entonces, sería bueno tal vez mencionarlo, que este medicamento ha funcionado muy bien. Por otra parte, hay un laboratorio en Texas que comprobadamente ya tiene una vacuna. La vacuna, normalmente cuando hay un virus y hacen una vacuna, la vacuna se basa en mitigar al virus. Esto es utilizar virus muerto o quitarle lo peligroso que tiene el virus. Este laboratorio de Texas del que estoy hablando, de hecho, no se fue por esa parte, sino descubrió una proteína o armó un tipo de proteína. Esta proteína lo que hace, hace cuenta, aquí está la célula, llega el virus, o sea, cualquier virus, el de la gripe igual o lo que fuera, y bueno, pues tiene que entrar a la célula y mete su materia genética, y este se reproduce, y pues se rompe la célula y pues hay más virus. Ese es el mecanismo. Entonces, lo que hace esta proteína es que hace como un tipo de membrana alrededor de las células, y entonces no puede estacionarse el virus y no puede meter su material genético. El virus de por sí, en general, cualquier virus, la mayoría de los virus, no tienen una vida larga. Esto es expuestos al medio ambiente normal. Si no hay mucha humedad, entonces el virus normalmente muere dentro de unas horas. Lo que también contribuye a que se muera más rápido un virus, son temperaturas de 30 grados para arriba. Entonces, bueno, los que estamos ahorita en el hemisferio norte, pues nos va a ayudar, más en lugares tan cálidos como aquí en México. Es más factible que el virus muera en algunas horas, estando expuesto al medio ambiente. La transmisión de lo que entiendo es de que se transmite a través de la saliva. Esto es si alguien estornuda, pues hay partículas muy pequeñas, prácticamente invisibles, que pues pueden llegar a adherirse a nuestra piel, a nuestra cara, y entrar a través de las mucosas, por la boca, por la nariz o por los ojos. Entonces, por lo mismo, también se recomienda no estarte tocando mucho la cara. Lo hacemos automáticamente. Entonces, a mí no se me hace un consejo muy plausible. Lo mejor es tener esta higiene de lavarnos las manos y el gel antibacterial. Y bueno, entonces, cada vez es, también, digo, para poder infectarte de una enfermedad como viral, depende de la cantidad de virus con la que te vas a exponer, ¿no? Y cómo esté tu sistema inmunológico. Son varios factores, pues. A lo que quiero llegar es que hay una solución aparente y ahora sí nada más falta que, pues, el paso burocrático de sanidad de Estados Unidos, el FDA, apruebe esta vacuna de Texas, que normalmente es un proceso de varios meses, porque tienen que hacer pruebas con algunos animales, luego sobre humanos, ver si hay reacciones secundarias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy de la idea de que, bueno, deberían de acelerar este proceso y unificar también la información, pero, bueno, no soy médico y no trabajo en la Organización Mundial de la Salud. Pero si hay una pandemia, como la está habiendo ahorita, pues, todos los gobiernos deberían de unirse en esfuerzos y no cada uno haciendo lo suyo por su lado. ¿Qué puedes hacer tú para contribuir? Es estar tranquila, tranquilo. Yo de lo que entiendo, hay más muertes, la mortandad o mortalidad de la gripe normal, de la influenza, es mucho mayor en proporción a el COVID-19. Solo que, bueno, por las noticias y por toda esta situación, pues, conden más pánico, ¿no? Entonces, yo soy de la idea que esta es una de las pruebas donde podemos, de una manera muy civilizada, mantener la paz, estar tranquilos, saber que todo está bien y contribuir con esta paz hacia los demás. Si ves que hay gente que, pues, está histérica o con pánico, lo que fuera, tranquilízala, dale la información. Y, si te acuerdas, tuvimos esto de la influenza del HN1, ya no me acuerdo cómo se llamaba el virus, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue, sino el 2006, creo que fue. Y aquí en México, pues, fue sumamente fuerte el asunto, entonces, bueno, de hecho, algunos vuelos ya no llegaron a México, las aerolíneas cancelaron este, el transporte aéreo, otros el marítimo, entonces, bueno, fue así como que, uy, nadie vaya a México porque todo el mundo se va a morir, ¿no? Y los que estábamos aquí en México, bueno, pues, había unas medidas muy extremas, estaba prohibido reunirse, los centros, pues, donde, qué sé yo, normalmente la gente va a conciertos, galerías de arte, qué sé yo, donde, cines, etcétera, centros deportivos, este, todo estaba cerrado, con, nada más, lo que estaba abierto era el súper o los mercados, pero se pedía no ir a donde hubiera mucha gente, estar lo menos posible si es que tenías que ir y no tener contacto físico o lo menos posible, igual al estornudar, estornudar dentro de tu codo, cubrirte, para que estas partículas de saliva no salgan volando, ¿no? Y por último, que en cuanto al cubrebocas, porque hoy leí que ya hay desabasto en México por el cubrebocas, realmente, nada más la gente que tiene gripe o podría tener el COVID-19, debería de utilizar el cubrebocas para que si llega a torcer o lo que fuera, si se le olvida cubrirse, pues, no esparza la saliva, no tanto para los demás que tienen miedo de contagiarse, en realidad, no te ayuda en gran cosa, es más bien el emisor el que debe de usarlo o el profesional, el médico que tiene contacto constante con estos probables pacientes que pudieran tener gripe o otra infección, pues, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer este comentario porque realmente es una oportunidad para vibrar en positivo y estar bien y realmente todo lo aprendido de los principios de Reiki, Solo por hoy mantengo la paz en mi mente, Solo por hoy vivo una vida tranquila, que son dos de los cinco principios, realmente practicarlos y a lo que quiero llegar, si te llegaras a infectar, si llegaras a tener esta enfermedad, pues, mantén en mente que la mortalidad es del 2%, y si estuvieras grave en esta situación, pues, hay un medicamento que había mencionado, el interferón que funciona muy bien y hasta ahorita de lo que entiendo a todos los casos graves, ha salvado. La gente que ha fallecido, pues, es gente que no tuvo acceso a estos medicamentos o a un tratamiento adecuado. Entonces, bueno, todo esto como información para que te sientas bien y te sientas tranquila o tranquilo. Y por último, al parecer, ya hay una vacuna que está funcionando muy bien y lo único que falta es que la prueben esto en Estados Unidos. He leído de otros lugares donde también en Canadá, en Australia, etcétera, donde aparentemente también ya tienen vacunas, pero bueno, es cuestión de tener paciencia, esto va a pasar y bueno, mantente tranquila, tranquilo, ¿ok? Bueno, ahora sí ya voy a empezar con la lectura y el oráculo de las cartas. Bueno, muy bien, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Ya antes bendecí las cartas, las armonicé y vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana del día, de la semana del 2 al 8 de Marzo de mis cartas que son estas de acá. Saco tres cartas, hago lo mismo, me guío por mi intuición. En realidad no quería que fuera tan largo el video, pero sí me es importante el poder transmitir esta paz y esta tranquilidad para la gente que luego se empieza a panicar y dice ¿qué va a ser? ¿no? Esta de hecho va a ser como carta adicional acá arriba, adicional a la otra. Entonces, bueno, se están contribuyendo ahí los ángeles con más información todavía. y como carta adicional voy a utilizar la guía diaria de los ángeles, también de Daring Virtue, una carta, como he mencionado en otros videos, este es el primer set de cartas que compré, que utilicé, y te lo recomiendo porque tiene muchísima descripción la carta. luego ya conforme vayas desarrollando tu intuición ya verás que realmente una palabra funciona igual de bien porque en realidad estos solo son este medios para recibir los mensajes angelicales, pero si has notado en realidad recibo muchas veces el mensaje antes de destapar la carta y luego ahí está. ¿Ok? Muy bien, comencemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Watched over. Miren, estamos procurados por la corte celestial o este nos está cuidando la corte celestial. Así se ve la carta. y dice I allow myself to feel safe and enjoy my life. Me permito sentirme a salvo y a disfrutar de mi vida knowing that heaven is watching over my loved ones and me a sabiendas de que la corte celestial me cuida me procura tanto a mí como a mis seres amados. Entonces, bueno, es lo que la introducción que tuve por el pánico y la histeria que se está dando por esta pandemia. Si es una pandemia ya son varios países que están infectados y esto se va a propagar. Es algo inevitable. Pero es no más como recordatorio es como la gripa. Bueno, pues la gripa estacional la gente también pues le da gripa y pues depende de cómo esté su sistema inmunológico pues también puede llegar a fallecer y ahí como decía la mortandad es mucho mayor que con el COVID-19. Entonces, pues siempre es bueno yo lo hago el vacunarte contra la influenza ve a tu centro de salud aquí en México es gratuito en el seguro social y pues ya te asesorarán ahí te dirán que vacunas serían buenas en tu caso en particular y yo bueno tengo esa costumbre de vacunarme contra la influenza también también tuvo una vacuna contra los esteptococos y esa creo que es cada 5 años entonces bueno es bueno vacunarse para prevenir un poquito las enfermedades muy bien muy bien comencemos por el día lunes y martes la carta dice reencuentro es el arcángel arrael y dice arcángel arrael ayúdame a reencontrar mi esencia mis poderes virtudes y metas no estoy sola no estoy solo reconozco mi propia divinidad amén este reencontrarse con uno mismo es justamente de lo que estaba hablando si la gente está en pánico está nerviosa entonces nos salimos de nuestro centro y perdemos un poquito ese balance esa calma esa serenidad que necesitamos y de la cual somos parte de la fuente misma entonces bueno haz algo para ayudarte a centrarte nuevamente a enfocarte en ti y hacerte recordar todas tus virtudes y todo tu poder ¿no? este recomiendo la meditación es una de las maneras más sencillas de poder reconectarte contigo si no sabes o no te agrada entonces bueno pues igual puede ser yoga puede ser también a través de la música la música también interioriza este entonces con la música nada más hay una diferencia de que puede ser que pues si haya una interiorización pero no un trabajo interno ¿no? empezamos como ay si esta canción me recuerda y entonces cuando yo estuve y ay que padre estuvo y luego te sigues con la siguiente canción y te recuerda otra cosa pero no hay un trabajo ¿no? en la meditación si lo hay y bueno los que ya sabemos meditar o lo hemos hecho por mucho tiempo este en mi caso yo que pinto también hay un tipo de meditación ¿no? cuando estás tan enfocado tan dentro de lo que estás haciendo empiezas a a meditar ¿no? y encuentras las respuestas a tus preguntas entonces reencuéntrate céntrate en ti misma en ti mismo te recuerdo los cinco principios de Reiki nuevamente que dicen solo por hoy agradezco que tengo vida solo por hoy mantengo la paz en mi mente solo por hoy vivo una vida tranquila solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean y solo por hoy disfruto cada actividad que realizo amén amén significa así es ¿no? entonces bueno practica estos cinco principios te van a ayudar para el miércoles y el jueves dice nuevo comienzo y es el arcángel metatrón y dice arcángel metatrón nos dice deja el pasado en el pasado este es un nuevo comienzo cada día lo es reconoce tus logros y siga adelante vuela ok nos está empoderando metatrón y pues como he dicho en varias ocasiones cada día es una oportunidad nueva ¿no? entonces bueno aquí nos lo está reconfirmando metatrón pero el viernes sábado y domingo la carta dice sabiduría y es el arcángel Jofiel y dice arcángel Jofiel las respuestas están en ti confía en tu sabiduría interna Jofiel te ayudo en reconocerla nuevamente entonces bueno nos están confirmando que si logramos reconectarnos y realmente fungimos desde el amor desde la fuente misma entonces bueno vamos a tener la sabiduría y la luz para transmitir esas sabidurías y a los demás ok como mensaje adicional para quienes celebran algo cumplen años muy en especial para ellos pero para todos nosotros la carta dice ground yourself miren que tal es exactamente lo que está diciendo aquí ground yourself es como aterriza este céntrate ¿no? when you detach from awareness of your body and the physical world you become ungrounded cuando te desprendes de la conciencia de tu cuerpo físico y del mundo físico este llegas a desenraizarte although it's pleasant to float heavenward your attention and work are needed upon the earth aunque puede ser placentero estar flotando en la esfera espiritual tu atención y tu trabajo es necesario aquí en el mundo físico we're helping you to balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life te vamos a ayudar a que balancees tanto la vida espiritual como la material de tal manera que puedas disfrutar de una vida plena terrenal entonces mantener el balance entre lo espiritual y lo terrenal y esto es centrándonos viviendo en el presente como dice aquí en la carta en el presente deja el pasado en el pasado el presente es este y yo soy un ser de luz cuáles son mis atributos mis virtudes que puedo hacer que puedo contribuir como puedo ayudarme a mi como puedo ayudarle a los seres que me rodean cercanos a los que me rodean un poco más lejos y que puedo hacer para cambiar esta situación si es que me molesta si igual puedo hacer que cambie una situación para mejorarla porque me gusta pero la quiero hacer más bonita todavía como puedo contribuir y esto vuelvo nuevamente al comienzo del video piensa como contribuyes en la sociedad si contribuyes con una energía de baja vibración de pánico de histeria y demás tu contribución es negativa si estás contribuyendo con paz con tranquilidad con serenidad con amor con bienestar tu contribución es positiva ok y recuerda lo que damos es lo que vamos a recibir al igual ok somos co-creadores de nuestra propia realidad muy bien y la carta que al baraje la cayó que tomé como mensaje adicional también dice lo siguiente pasión y coraje y es el arcángel ariel y dice arcángel ariel ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida creo que de hecho esta carta salió la semana pasada con el coraje de una fiera ante sus cachorros no desistas no te distraigas amén entonces bueno como dice la carta no desistas no te distraigas que todo este ruido externo no te distraiga no no te haga sentir mal te de miedo te paralice entonces este no al contrario no todo está bien recuerda la de la virgen este todo nos están cuidando tanto tú como tus seres amados están protegidos todo está bien entonces al contrario llénate la pasión de la vida y disfruta la vida y deja el drama y deja toda la histeria y el pánico y todo lo que pueda haber este por esta pandemia que estamos viviendo es una oportunidad de ver cómo reaccionamos ante una situación y pues ojalá lo hagas de una manera positiva por favor este si tú sientes la misma paz que siento yo y esa tranquilidad trata de transmitírsela a la gente que está a tu alrededor yo hoy que fui al súper el tema pues todo mundo tenía el COVID-19 este entonces bueno escuché los comentarios y normalmente soy muy respetuoso y no me miento en conversaciones pero para darle la paz y la tranquilidad con dos o tres conversaciones hice un comentario para darles a entender por acá no va y todo está muy bien estate tranquila y captaron muy rápido el mensaje estas personas y de hecho sonrieron así como que si es cierto tienes toda la razón gracias no lo dijeron pero la mirada lo di a entender entonces de eso se trata ¿no? de contagiar con una energía positiva al mundo y contribuir positivamente en esta sociedad y en este mundo entonces una muy bella semana lo va a ser no tiene razón por qué no serlo y pues disfruta de tu vida como dice con pasión con coraje reencuéntrate a ti mismo a ti mismo cada día es un nuevo comienzo una oportunidad nueva disfruta de la sabiduría que te está enriqueciendo la experiencia de la vida y no tengo más que añadir te mando un abrazo de luz agradezco cada uno de ustedes que comparte estos videos los hago con mucho amor hasta la próxima ocasión namasté que te mando de luz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!